Hola amigos, soy Aero39, esto es todo Geneulinus. Hispano, y como veis, ahora estamos en Linux Mine 15 Olivia, con escritorio XFCE, que acaba de salir hoy, y es la última novedad, y como siempre os traigo las novedades, vamos a hacer una pequeña review. No he querido cansaros con la instalación, puesto que la instalación es de las más sencillas que hay, y simplemente vamos a limitarnos a echar un vistazo al entorno que ya conocemos de sobra. Y eso sí, le quiero dedicar este vídeo a mi amigo Raúl, él sabe quién es, se lo dedico porque él es el especialista de mis colaboradores en Linux Mine, y trabaja muy bien con Linux Mine, sabe mucho de Linux Mine, y a él se lo dedico, porque he visto un comentario que me ha enfadado mucho, que le han hecho en su canal, y decirte Raúl que te admiro por tu sobriedad, por tu educación, has sido muy educado, yo me hubiera puesto, he hecho un basilisco probablemente, y lo que sí me ha gustado es que enseguida te han respondido otros amigos apoyándote, y eso me ha dejado más tranquilo, el ver que hay gente que es coherente y que es agradecida, no como esa gentuza a la que no quiero dar publicidad, pero que se escudan en el anonimato, porque no tiene un canal fantasma, que habrá creado bajo una IP falsa, seguro, y simple y llanamente ha creado ese canal para hacer lo que ha hecho, que es insultar de mala manera, y no merece ni un par de palabras, solamente decir que, ánimo Raúl, tú sabes lo que lo estás haciendo bien, lo haces bien, haces lo que te gusta, y adelante, y ya sabes que este mundillo es así, y es a lo que te expones, eso tú lo sabes, así que tienes que tener la cabeza fría, y pasar de todo eso, y tú a lo tuyo, que se te da bien, y es lo importante, ¿de acuerdo? Pues este vídeo te lo dedico, con todo cariño, y sabes que tienes un hueco en mi canal cuando quieras. Pues vamos a ver un poquito Linux Mine por encima, en la versión 15, que ya la conocíamos, tenemos, pero esta versión con el escritorio XFCE, que apenas se nota diferencia, tenemos toda la elegancia del escritorio de Linux Mine, con la ligereza del escritorio XFCE, vamos a ver por encima un poquito, vamos a ver el administrador de configuración, tenemos todas las opciones, aquí podemos administrar archivos, el gestor de ventana, la apariencia, aplicaciones preferidas, áreas de trabajo, el panel, tenemos aquí el editor de configuración, todo muy a mano, y muy elegante. Tenemos aquí los iconos clásicos, de actualización, que no he actualizado el sistema, por cierto, lo raro es que no me dé ya un toque, preguntándome, o diciéndome que tiene una actualización preparada, así que antes de que quiera actualizarse, que querrá actualizarse, aunque sea una distribución que ha salido hace nada, vamos a ver el gestor de ventanas, que el gestor de ventanas tiene una personalización muy chula, con emblemas y todo, el gestor de ventanas, es Tunar, no es el que tú utilizas, Raúl, no es, no es, ¿cómo se llama este? Ahora no caigo, ¿ves? Si yo tengo la cabeza en otro sitio, pues en esta versión, el que utiliza el gestor de ventanas es Tunar, ya me acordaré, os lo diré, vamos a ver cómo viene de software, que vendrá como siempre estupendamente, aquí tenemos el botón, de inicio y cerrado, todo, accesorios, viene tan bien equipado de software como todas las versiones, gestor de actualizaciones, editor de configuración, orígenes de software, esta la verdad que no me extraña, que en DistroWatch esté la primera, aunque está bajando puestos, a favor de Ubuntu, pero viene con GIMP, ya instalado, voy a mirar por curiosidad que versión es, en la 2.8, pero dentro de la 2.8, voy a mirar por curiosidad, qué versión es, a ver si está súper actualizada, o simplemente actualizada, voy a dejarlo así, ahora que se puede poner en, en forma de ventana única, me gusta, pues es la 2.8.4, es la última de la última, muy bien por, por Linux Mind, que están a la última, vamos a ver LibreOffice, por ejemplo, en oficina, vamos a ver LibreOffice, qué versión nos trae, viene personalizada, muy bonita, y es la 4.022, viene vamos, quien se descarga esta versión, tiene lo último de lo último, por lo menos en las suites importantes, vamos a ver en multimedia, tenemos VLC, tenemos Banshee, y en sistema, pues tenemos todo lo que necesitamos, el gestor de paquete Synaptic, y el gestor de software, que hace las veces de, hay que meter la contraseña, el centro de software de Ubuntu, pero de su, manera especial, que funciona igual de bien, que el centro de software de Ubuntu, pero con el toque, de Linux Mind, por categorías, vamos a elegir, por ejemplo, algo que no tengamos instalado, para ver lo bien que funciona, vamos a instalar, Gpoder, y de paso, lo recomiendo, como gestor de podcast, sabéis que tengo un canal de podcast, desde hace poquito, pues Gpoder, es un, un gran programa, para administrar podcast, vamos a instalarlo, en Linux Mind, para ver la facilidad, con la que funciona, Gpoder, también tenemos Miro Player, que gestiona los podcast, muy bien, y es multifunción, porque puede, lo mismo descarga un torrent, que podemos visualizar una película, pero, como gestor de podcast, es mucho más efectivo, ya está instalado, Gpoder, es el gestor de podcast ideal, se nos habrá ido a internet, aquí está Gpoder, nos da la opción, de elegir una lista de podcast, de ejemplo, podemos también suscribirnos, a canales de YouTube, desde aquí, es un buen programa, pues bueno, nada más, deciros que, tenemos, una distribución nueva, con las características, tan buenas, de Linux Mind, pero a la vez, con la versatilidad, y la ligereza, del escritorio, XFCE, que podemos, configurar perfectamente, el panel, haciendo clic, con el botón derecho, sobre él, y es una distribución, altamente recomendable, sobre todo, para aquellos, que empecéis, con Linux, si queréis, una distribución, ligera, fácil, y operativa, Linux Mind 15, Olivia, con escritorio, XFCE, pues nada más, amigos, voy a salir, de la virtualización, y voy a finalizar, el vídeo, despidiéndome, de vosotros, de Raúl, en especial, porque este vídeo, es dedicado a él, y hasta el próximo vídeo, amigos, espero que os haya gustado, y,